¡Ay, ay, ay! ¡Qué feliz, qué feliz! Tengo miradas estrellas y tengo la luna dentro La luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar Tengo tu cariño y tengo tu cariño y yo no quiero nada más